Música Finalmente vamos en un minivan. La Paula se ha enfadado. Pero vamos directas a Chandraia. Sin nadie. Música 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 Gracias. 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 Llegando a la cascada en Shanghai. ¿Cuántos animales vamos a encontrar? No lo sabemos. Gracias. 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 Bueno, aquí se veis hay un cartel de serpientes y estamos en busca de unos palos que ahora los trae la señora. Así que bueno, hay que tener cuidado porque hay un poquito de serpientes que ahora los trae pierditas por el suelo, por los árboles, trepando. ¿Qué te parece a ti? Estamos a salvo, ya tenemos palos. Estamos a salvo, dices. ¿Y tú? ¿Qué te semblas? Yo no sé si voy a tirar el palo cuando venga una y empezará a correr. O sea, que no me va a servir de nada. Aventura en la selva tailandesa. Hay serpientes yendo a la cascada. Seguimos informando. Bueno, reportamos que estamos adentrándonos. Nos vamos a cagar encima. ¿Te puedes callar? Pabla, ve rápido, va. Va, por favor. Ves más rápido. No, tira, coño. Que no tengo que pensar. Qué joder. Joder de nada, tía. Va, yo estoy nerviosa a las dos. No, no, en serio, yo tengo pánico, eh. Mucho pánico. Yo tengo pánico, pero no quiere decir que va a estar todo camino lleno de serpientes. Bueno, cállate ya. No me apretes. Es casura. Es casura. Es casura. Bueno, seguimos adentrándonos en la selva. Es una aventura, ¿no? ¿Quieres aventura? Pues ya está. Aventura. Sí, seguro. Sí, seguro. Sí, seguro. Ya está. Ahora hay una bajada aquí, un poco bajada, eh. Pues tenemos que subir un kilómetro y medio, o sea que andarnos. La selva tailandesa. Bueno, adentradas en la selva en busca de una super mega cascada. Nos han avisado que hay serpientes. Así que, bueno, esperemos que todo esté bien. Seguiremos informando. Aquí hay agua. Agua a la vista. Así como... Agárrate con el cuadro, claro. Sí. Bueno. ¿Por dónde vamos? Estamos atravesando la selva porque vamos a ver una cascada enorme de grande. Pero estamos por la selva, pues, como a dos kilómetros de la civilización. Hemos tenido que caminar kilómetros y medio. Por la selva, claro. Por la selva, claro. Pero bueno. Eso que vale la pena. Eh. Que tenemos que dorados por los palos, por las serpientes. Porque por la vista el serpiente se va a caer. Aquí hay que terela. Así que vamos a poner de rama con el cuadro y el pelo en laázroz. Entonces, un residents vivía por las serpientes. Y dos, cinco vivía por las � semana. Ya también se algunos hubo las que afectan. Quiz Según ya tenemos... Nadar que se construye es como algo 한ena deуп medir los palos. Estuve un día enかなque Est змor Dale. Por ellas, la suerte de la mку porque si se convierte graphs que digamos un poco este rubro. Se depende de nada del metro. Terc resistant, net yapar el agua . seguimos adentrándonos en la selva bueno la cascada de momento no llega lo que pasa que de bajada no será una hora así que la lluvia se rechaza se repite las plazas la lluvia se esta en la noche se repite las plaza la lluvia se repite las plumas los dos dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.